Una vez más, después de tres meses que venimos peticionando, después de haber hecho nuestro petitorio al Poder Judicial sobre la necesidad de una actualización en los montos del salario de los trabajadores, ya que la pérdida del poder adquisitivo y la dura inflación que estamos viviendo, es que por eso hoy estamos pidiendo una actualización del 20% sobre el salario de estos trabajadores, como les digo, que venimos con una pérdida del poder adquisitivo y por eso la lucha continúa. Creo que los judiciales que estamos hoy acá encolumnados de NATE, que como les digo, venimos de más de tres meses con esta lucha, bueno, esperemos que nos atiendan y nos den respuestas concretas a nuestro pedido. ¿Hasta el momento no hay respuesta por parte de la Corte? No, hasta ahora lo que hemos tenido ha sido indiferencia de la Corte. Nosotros queremos dialogar para llegar a un entendimiento y que nos reconozcan a los trabajadores judiciales de ATE como tal. Consultarle cómo continúa, porque veo a mucha gente que está aquí protestando. ¿Cuál es la adhesión a estas medidas de fuerza que plantea ATE? Bueno, como ATE, por supuesto, de haber encabezado esta manifestación como las otras que venimos ya realizando. Por supuesto que todo lo que tiene que ver la unidad en la acción con otro gremio que tiene, por supuesto, para nosotros es importante esta unidad en la acción para nuestro pedido en términos generales de lo que venimos planteando de hace un tiempo atrás.